aquí estamos nuevamente en un vídeo más miren estamos en dirección a esta la dirección de la posa de la tequizca diseño aquí la tequizca y aquí es para allá para a tetetla y de este lado pues es el rumbo de la salida a huetsuco a la carretera al llano de tlalcosco pero este es es este la entrada donde nosotros veníamos a la tequizca se acuerdan aquí vamos a llegar no sé en unos 10 minutos creo que usamos dos tierritas y ya está la tequizca me acompañan bueno amigos nos encontramos con la primera dificultad pero creo que la vamos a salvar es que pues aquí pasan los carros mire hay rodadas hay huellas de carro pero nos vamos a pasar por aquí por la orillita a ver si no nos resbalamos esta es una de las primeras dificultades pero cuando vienes en bola cuando vienes en en son de pachanga ni esto sientes así es que nomás con mucho cuidado para que no nos vayamos a hundir o a caer esto es el paseo que hacíamos hace muchos años con nuestras familias vamos a la tequizca un rápido agarramos los atunes las galletas y vámonos a la tequizca sí señor bueno esto es algo que desgraciadamente va muriendo esta tradición estos paseos pero les recomendamos que se vengan miren aquí acaba de pasar una camioneta y a lo mejor vamos a atravesar esa tierrita que les digo que atravesamos antes a ver si no hay problema si nos dejan pasar ahora nosotros vamos rumbo para tequizca pues amigos ya venimos de rumbo a la tequizca con mi amigo tomás tomás cuántos años que no venías por estos rumbos vamos a ponernos ya será unos 15 años a la mejor tal vez yo digo que más 15 o 20 años mira tengo 55 la última vez que viene tendría unos 10 o 15 me imagino pues ya ya llovió ya tiene muchos años y sí que llovió oye este estamos comentando con tomás que nosotros vamos rumbo a la tequizca pero no sabemos si ya esté cerca o qué tan lejos esté la tequizca tomás pero recuerdo que aquellos ayeres estaba más cerca la tequizca no pues sí me acuerdo que sí porque hay en el crucerito si tenía uno por acá llegaba rápido ahora claro 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 aquí vemos que una barranquita sí pues mira este tomás y me cuentas que venías comentando que hacían bailes no a claro que sí conmigo comentan las personas de antes que ahí hacían baile llevaban un tocadiscos o pila y hacían bailes quiero tomar saber si nos podemos voltear un poquito allá está el salto mira ya está el salto a la cámara no alcanza a captar pero el famoso salto de cierto no tiene mucha agua pero pero si no la barranca la barranca así creció tomás y este ya está se me hizo desconocido a lo mejor vamos por otro lugar pero a ver si llegamos a la tequizca y aquí no vemos ni gente para que nos diga si vamos bien o no pero pues este paseo era imperdible inolvidable cuánta gente tomás se acuerda de la tequizca incluso del cascalote si en esta canción ahora a ver es a tequizca o tequizca nada más pues yo lo he conocido como tequizca hoy 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 ya se oye la barranca barranquita barranquitas verdad esta no es la barranca grande pues es una barranquita sí pues bueno ya a lo mejor ya nos perdimos pero bueno esperemos llegar a la a la tequizca muchos dicen que es atequizca otros dicen le decimos la tequista y creo que si se pasaba esta barranquita tomás no miren incluso no sé es tierra o es vadito ese es vadito verdad y híjole tomás aquí si nos vamos a tener que bueno pasar despacito para no mojarnos no está muy grande mira este vadito y este tomás dicen que recordar es volver oye como venimos es que aunque llovió miren la noche pues sí cayó muchísima agua pero demasiada agua y este pues ahorita donde quiera un pozo de agua este pozo añales y a ver justo está el agua y está llorando ahí en una hora de y este puesto se ve que no está ni hondo y pura cantera rosa tomás cantera rosa imagino que el agua si exactamente lo más que si está pues sucia mira tomás y qué bonito mira qué bonito túnel y este siempre está fresquecito nomás que miren mira cómo venimos sudando pero esto lo hacemos con mucho gusto tomás para la gente que está en eeuu y que tiene años de no venir por estos lugares como nosotros pues bueno para mostrarles me imagino que cuando vean este vídeo pues les va a venir recuerdo muchas cosas bonitas por el lado cuando venían a sembrar tal vez porque por aquí pues hay muchas tierras de lo que recuerdo que hay para bajarla a la tequisca había unas escaleras así y la gente pues venía a hacer paseo incluso mucha gente tiene fotos muy antiguas ahí en la tequisca si venían como día de campo no mira tomás allá hay una casa o una bodega no si yo creo que es que estos lugares están paradisíacos están muy bonitos y más en este tiempo de lluvias tomás donde pues podemos percibir el olor a hierba si el olor a tierra mojada el olor al campo dichas a las papas y ahorita donde quiera y si los papalos que pichas es el tiempo de élite con palquelita los nánchez también nánchez también exacto bueno vienen a ver si alcanzan a ver allá está esa casita quién sabe qué será pero y las pepichas papalos papalos y si mira hay más papalos las pepichas del cerro de campo y este son rosas esto es lo que usted encuentra y es que hoy quisimos con mi amigo tomás mi prima lucía hacer este este vídeo para recordar porque si bien es cierto que tenemos muchos años de no venir nosotros usted es mucho mucho más y es que ahorita para recorrer el campo es el mejor tiempo porque está muy verde todo si está muy muy verde y creo que aquí tenemos bueno aquí no porque pues aquí está pero no sé si derecho o no sé para acá para dónde lo hacemos será melón o será sandía o será sandía en lo que nosotros nos decidimos y vemos este abajo ahorita vamos a gritar y tenemos que hacer algo pues amigos creo que ya ya no sé ya nos hallamos pusimos nuestro gpx y pues ya no seamos pero miren tomás aquí pues es una barranquita vamos vamos a caminar ya se oye por ayer el golpeteo del agua con las piedras y este pues aquí está tan muy accidentado el terreno resbaladizo sí y este miren nosotros aquí les venimos presentando esta belleza natural llamada la tequisca y este pues aquí andamos con tomás y nos venimos a hacer este vídeo porque era mi sueño después de no sé unos 40 años de no venir oigan bien 40 años de no venir aquí a la tequisca y vamos a ver si quieran si hay esos vestigios de las escaleritas de todo eso que nosotros este conocimos en aquella tequisca ya se oiga la barranca oigan y pues bueno ya recuerdo porque pues ya no recordamos bien cuanto más el camino que agarramos hace 40 años pero ya si esta la bajadita que es que atravesábamos una tierra de labor y hoy no atravesamos ni una tierra ya están empotreadas o sabes esta era así tomás esta era la tierra que atravesamos y esta vida pero ya está empotreada tiene su tranquita tiene que qué bonito es digno de una foto para facebook esta foto para facebook miren es este es un pequeño túnel bien sombriado y no sé si alcanza en esta tierra pasamos ahora no sé si nos vamos por este camino o atrás y aquí mejor en cascalote y si vamos para acá vamos a llegar a la tequisca así apos ahora le tomás ya dijiste vámonos a la tequisca aposa está la barraca tomás si nos bajamos si quiere y luego subimos órale vámonos tiene razón miren ya llegamos a al cascalote a la pose del cascalote y a la pose de la tequisca y es que miren antes esos caminos estaban muy transitados había mucha gente que venía tiene candado no pero no se pueden orientar vamos bueno pues éste no sé no se puede ni modo hay que respetar y hay que irnos por acá por este lado lo bueno que ya estamos este cerquita de la de la barranca así esa esa tierra yo recuerdo que incluso a la gente la averiábamos la afectábamos a ver si podemos llegar ahorita